Y no sueño en realidad Y con sus manos una gran ciudad Y la esperanza del sur Será puerto y puertas al progreso abierta por nuestro Perú Y los rincón del amor Llegó a tu glorieta con su barca inquieta Pedro Pescador Y Dios que estaba contento Dejó un día el firmamento Para venir hasta aquí Te puso estrellas y lunas Playas, pescas y aceitunas Y gente de alma feliz Te puso estrellas y lunas Playas, pescas y aceitunas Y gente de alma feliz Vamos a bañarnos al pozo de risas Que hay una sirena Que dicen que cantan para que de hilo se vayan las penas Vamos a bañarnos cariñito mío a boca del río Y ver a los lobos y los caracoles en punta de coles Vamos a pasearnos sireña querida por los malecones Que quiero cantarte desde la glorieta mis dulces canciones Y no hay paraíso de trabajo y playas Herencia y hechizo de los chivayas Y no hay paraíso de trabajo y playas Herencia y hechizo de los chivayas Herencia y hechizo de los chivayas Donde con su hermano nace con sus manos una gran ciudad Y la esperanza del sur Será puerto y puerta al progreso abierta por nuestro Perú Y lo rincón del amor Llegó a tu glorieta con su barca inquieta Pedro Pescador Llegó a tu glorieta con su barca inquieta